Yeah, yeah, Sony, que era artista de la nueva era Sé que fue difícil olvidarme de ti Fue tanto que vivimos, tanto que lo quisimos tú y yo Tantos intentos, ¿para qué? Si yo contigo, fracasé Tanto la adoré, tanto que lloré Pero tú no querías volver Pero yo te superé Y que me querías Y que me adorabas Pero ya pa' qué No me digas nada Yo te superé No pienses volver Que pa' ti no estaré Bacanísima, estéreo Efraín, perro lo pilla Quilla House, estudio Me tocó perder, ahora te tienes que joder Con otra feliz, tú me tienes que ver Las promesas que me hiciste a la basura la botaste Te di amor tan puro y leal y lo rechazaste Me usaste porque te gusta mucho el vacile vacilado Y nadie te toma el serio y andas pidiendo cacao Me engañaste y en tu huevo yo caí Pero no te funcionó porque tu vida yo me abrí Y me di el lujo de buscar a alguien mejor Te quedó grande a hacerme feliz Y sin ti me va cabrón No me vengas a buscar si ya tú perdiste En la guerra me dejaste solo y te desapareciste Vete ya, baby Me tocó perder, yo te superé No pienses volver Que pa' ti no estaré Me tocó perder, yo te superé No pienses volver Que pa' ti no estaré Oye Donilson, oye lo Jutta, oye lo Kevin Y la niña Natalie Dímelo Yaskin Man Y aunque no creas Yo te superé Y conmigo no pienses volver Y aunque no creas Yo te superé Y conmigo no pienses volver Me tocó perder, yo te superé No pienses volver Que pa' ti no estaré Me tocó perder, yo te superé No pienses volver Que pa' ti no estaré Y aunque no creas Yo te superé Y conmigo no pienses volver Y aunque no creas Yo te superé Y conmigo no pienses volver Y que leche Y que leche Y que leche Y que leche Y conmigo no pienses Y